La llegada de Donald Trump a Nueva York ha despertado fuertes emociones entre los neoyorquinos, como es el caso de Adela Gutiérrez, inmigrante hondureña de 57 años, quien no está de acuerdo con sus políticas en torno a inmigración. Cuando yo me doy cuenta que él está separando familia, me da una tristeza y una nostalgia. Por eso yo vengo aquí a pedirle de corazón que no siga haciendo eso. Es triste para un niño no tener sus padres al lado. Sin embargo, para Calvin Hunt, quien apoya a Trump, su llegada es motivo de celebración. He apoyado a Trump desde su primer día y seguiré estando con él. Es nuestro comandante en jefe, es nuestro presidente. Usted sabe, la gente tiene que unirse y darse cuenta de eso. Si no quieren que sea su presidente, que se vayan a otro país. Vayan al aeropuerto, empaquen y salgan del país. Durante su primera visita a Nueva York, después de su inauguración, Donald Trump se reunió con el primer ministro de Australia, lo que generó aún más presencia policial en las calles de la Gran Manzana. Hay muchísima policía, hay mucha seguridad, hay mucho control y eran periodistas bastante... Lo que generó la curiosidad de Marta Lozano y su esposo, una pareja española que está de luna de miel en Nueva York. Este jueves se han programado manifestaciones contra Trump en las afueras del barco Intrepid, frente a su hotel en Washington Square Park, así como en el aeropuerto John F. Kennedy. Y en todos los lugares hay gente que piensa de una forma y gente que piensa de otra. Lo bueno es que se puedan manifestar en paz. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.